Desde el mes de noviembre, nosotros estamos sin recibir nada de dinero, lo que tenemos acordado con el club. Se nos prometió que si los resultados acompañaban y estábamos allá arriba sería más fácil. Obviamente veíamos que no llegaba y subíamos a pedir explicaciones, y las explicaciones siempre eran las mismas, que iba a entrar dinero, que tuviésemos calma, que jugásemos, y bueno, pues llevamos así cinco meses sin ver nada. La plantilla son unos 90.000 euros. 90. No hay forma de que lo paquese. Todos preguntando, oye, ¿alguien sabe algo? ¿Alguien ha llegado alguna información? Y no sabemos nada. Es dramática porque, claro, obviamente no tienes con qué vivir. Yo vivo con mis padres y ellos sí que me dan tanto dinero a la semana para que yo vaya administrándome. Por las tardes sí que también he cogido un equipito de niños y eso también me ayuda un poco. No es mucho dinero, pero por lo menos me ayuda. Compañeros tienen que buscar trabajo por las tardes. Lo primero que me viene a la cabeza es Álex López, que es joven como yo, tiene 20 años, y ha estado viendo siempre de esto. Y ahora, pues, con 20 años, él entra a las 4 a trabajar en un hotel, sale a las 12 y, bueno, a la mañana siguiente a las 7 de la mañana ya tenemos que estar en pie para ir a entrenar. Luego, pues, por ejemplo, Zagalá, también compañero que también sacó comunicado, está trabajando allí en Castellón también por las tardes. Desde el primer día que llegamos ya notábamos esa tensión, ese odio que tiene la gente hacia él. Y sí que es cierto que no se advierten. Vía Twitter, cuando te ven por la calle te lo dicen, oye, cuidado, hacer algo contra él, la oficina está con vosotros. Pero claro, lo que te digo, que nunca acabas de atreverte a que pueda tomar alguna represalia. Que sí, que tranquilos, que iba a entrar dinero, que trabajásemos, que estuviésemos tranquilos, y eso pues de alguna forma te lo crees. Si en ese momento a lo mejor el presidente decide tomar represalias contra los jugadores y de alguna forma no se echa, o pues al final el año que viene no tienes nada. Es que ya es una situación límite, es una situación que no podemos aguantar y mentalmente tampoco estás. Deportivamente, si al final no estás siendo recompensado, tú en el campo no rindes igual. Además, los árbitros ya de alguna forma nos pitan también un poco en contra porque claro, también hay un problema ahí con pagos a árbitros y al final te influye en todo. Mentalmente, los árbitros, todo. Que al final es algo que es nuestro, es nuestro dinero, es algo que cualquier trabajador creo yo que si no recibe su dinero no rinde igual. Es un equipo histórico, a ver, nosotros, tanto yo como todos, cuando te dicen de ir a Castellón pues ya sabes, sobre todo por los años atrás, ya sabes más o menos que van a haber problemas de cobro, pero nunca te imaginas esta situación. Nosotros nos dijeron que hasta enero iba a ir todo bien, pero claro, nos encontramos con que en noviembre ya no vimos nada. Al final, fútbol modesto, fútbol de abajo, siempre los casos que conoces, siempre ha habido problemas de cobro, siempre ha habido retrasos, pero yo creo que cinco meses, van a hacer seis, nunca, nunca ha habido ese caso. Sí que a lo mejor te deben tres meses y al mes siguiente te pagan dos, te deben uno y al otro te pagan los dos juntos, pero tanto yo creo que no. Sí, la AFE vino a hablar con nosotros hace un par de semanas y bueno, nosotros preguntamos que si podíamos hacer algo y bueno, ellos nos dijeron pues que lo único que podemos hacer es denunciar. Pero claro, para denunciar hay que esperar a que acabe la temporada. Si denuncias ahora y llega el mes que viene y cogen y te pagan, es un poco tontería, ¿no? Entonces ellos, pues claro, su trabajo es asegurarse la denuncia y el tener 100% seguro nuestro dinero. Nosotros es algo que no entendemos porque al final hay patrocinadores, un club como el Castellón que siempre ha tenido mucha mediación y no logras entender por qué no hay dinero. Podemos entender que a lo mejor andemos un poco justos, que el precio puede ser un poco justo, pero hasta este punto no. No tenemos nada de información, no sabemos si hay dinero, no sabemos si es que no paga porque no quieres y claro, pues estás así por eso. Pues que se meta a nuestro papel. Yo creo que no le diría tampoco nada alto de tono, simplemente que se meta a nuestro papel, que intente ver que lo estamos pasando muy mal, no solo plantillas, sino empleados, cuerpo técnico. Que no es fácil mentalmente estar metido en el juego cuando no estás cobrando y que si al final él quiere que esto vaya bien y quiere recibir ese dinero, pues al final pasa por nosotros principalmente.